Andas muy paranormal tú, perro. ¿Qué pasó ahí? Ando culeado. Víctor, fuerte aplauso para Víctor Morales, hombre. La gente no sabe que eres culísimo, güey. Que vean los lives, que vean la tabla. Que vean los lives a que vean como ese culo, Víctor. A Chile, carnal. Yo prefiero darme un tiro con dos maras a que se me aparezca algo. Pueden, nomás, ahí bajaron atendito el... ¿Puedes hablar, Víctor? Uno, dos. Perfecto, ya estamos. ¿O no? Ya estamos, perfecto. Oye, podemos arrancar este segundo bloque. Tenemos tres historias más con la gente y tenemos una sorpresita al final. Vamos para darle un poquito más de agilidad y que empezar rico este segundo bloque con ya un veterano. El hombre de las mil historias, de las mil tragedias. Es la persona más alada que conocemos en el ámbito paranormal. Este güey creo que su jefa vergüeó una bruja cuando estaba embarazada y nació este güey. Entonces, recién con un fuerte aplauso el señor Fex Quiroga. ¡Uh! Míralo. ¡Ah, perro! De las que le desmadraron la carrera, José José. ¡Buenas noches! ¿Eso oye? Se escucha bien. Eso. ¿Cómo estás, Fex? Bien, bien, bien. Bien, dos, dos. Ahí está. ¿Eso oye? Dos, dos, dos. ¿Dos, dos puedes decir el sonche? Pues, desconecta y conecta. Dale como el Nintendo. Un suplidor. Ahí está. ¿Eso oye? Excelente. Buenas noches. ¡Amar, hombre! Nada más el cablecito y... Dale. Dos. Desconectalo y conéctalo. Muchas veces es eso. O tal vez no. Solamente no sé qué hacer. Entonces, ¡no, hombre, güey! Con cinco vergazos se compone. Ahí, dos, dos. Ahí se escucha bien. No se corta. Ahí está, ya no lo movemos. Ya no lo movemos. Perfecto. Ahí está. Fex, pues, ya aquí te conocemos la gente. Siempre tienes historias muy buenas. Entonces, esta historia... Tú me dices que ya es de... Ya es... No te quiere dejar ir el formato de comienzo, güey. Estás al lado. Estás al lado, Dizzy, ¿verdad? ¿Una limpia, perro? Estaba jalando bien verga, güey, hasta que subiste tú, güey. Diciendo tanta mamada. Ahí está. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya. Que nadie le mueva. Perfecto. Ya nadie se mueva, por favor. No vayan a ir al baño. ¿Nadie respire? Eh, sí. Ya son de las últimas, güey. Gracias a Dios. Ya, ya hasta digo Dios, güey. Ya... Ya, este... Ya son de las últimas. Ya ahora sí ya puedo contar de otras personas que me han contado. Eso es algo. Nos interesa... Si alguien de aquí conoce gente que quiere contar historia, una la pueden contar ustedes. Son bienvenidos. Si no, pueden mandarle mensaje a Fex Quiroga. Él va a ser nuestro referente de historias extranjeras, de gente que a lo mejor no vivió en Monterrey, que quiera contar historias. También para los que están viendo esto en redes sociales, Fex es la persona que le pueden mandar su historia y este güey es un excelente narrador. Entonces, Fex, adelante con tu historia, por favor. Va. Eh, primero que nada, pues buenas noches a todos. Eh, voy a contar una historia, güey, que creo que es la... La llorona de los hospitales. ¿Sabes por qué? Porque ya me la han contado varias personas y tiene como que sus similitudes y sus... sus variantes dependiendo de dónde son, ¿no? ¿Los de la planchada? No, de hecho, es como que más actual, güey. Como que la nueva planchada. La arrugada. Pero, ¿por qué? Ah, a mí una vez me apareció la arrugada, ¿eh, compere? Sí. Ok. Entonces, este... Esa historia ya la he escuchado varias veces. Varían un poco de cosas, pero la que más me ha gustado es con una oncóloga de aquí de... de la clínica 25. Pero, no, nomás... Alguien... Alguien de la clínica 25. Sabe que es un oncóloga. ¿No se puede decir que es un oncóloga? ¿Qué es lo que hace? ¿De los pitos, no? ¿De los pitos? No. Ya, no. Eh, oncólogos son los que tratan cáncer. Ah, sí. ¿Chistes de cáncer? No, no. Vamos, vámonos, vámonos. Estos chistes son terminales. Ya cumplimos. Ya cumplimos. Check. ¿Chistes de cáncer? Entonces, Entonces, va. Cuenta la historia de que siempre la cuenta como que la vivió una persona viendo a otra. Que es esto de que eran dos doctoras de la clínica 25. Ahí me la platicó la amiga de ellas dos. O sea, como que una tercera persona. Estas dos personas vivían juntos. Eran una oncóloga y una internista. Bien chismosa la culera. Sí, a huevo. Entonces, cuenta que vivían en unos departamentos que están cerca de ahí de la clínica 25, que están exactamente cruzando enfrente. No se los han visto. Es muy común que cuando estás de eventual o así, pues te consigues casas baratas, ¿no? Claro. Entonces, ya es de miedo ahí esa colonia. Cuenta la roomie, que siempre que, pues, no coincidían muy bien en horarios porque, pues, hacían guardias y entonces era de verse muy poco, ¿no? Nada más de hola, adiós, hola, adiós, pero que, pues, un ambiente normal, ¿no? No, nada, nada feo ni nada extraordinario. Y supongo que también siempre, como los doctores tienen los horarios de la verga, güey, están de que se ven cinco minutos al día, ¿no? Sí, es para un palo y vámonos. Sí, claro. Un palo. Un palo, vámonos. Vámonos. Y cuando se topaba a esta oncóloga, la veía triste. Que siempre la veía muy viva, todo, pero ya la topaba de alguna manera triste. Entonces, así duró como dos meses y como que en el hospital ya sabes que todo es chisme. Para los que trabajan en hospitales ya saben que todo es chisme en los hospitales. Como estar en una secundaria. Es igual a la comedia, ¿eh? ¡No mames! Entonces, a ella le llegó el rumor de que, oye, ¿cómo está esta persona? Y luego le dice, ¿por qué? Y dice, ah, pues, ya ves que tenía sus pacientillos y uno con el que se clavó mucho era un niño que falleció. Entonces, como que sí le pegó mucho porque no sé qué pase si al principio cuando empiezas a consultar apenas como que no aprendes a despegar el tratar a alguien y que es jale y que no es jale, ¿no? Entonces, es muy común que doctores se apeguen. Cuando tratas mucho a alguien o es una enfermedad o una patología que es estarla siguiendo mucho que lo frecuentas pues le agarras cariño, ¿no? Es algo humano. Es la empatía más con enfermedades de cáncer, güey, que es un proceso muy doloroso. Tal vez es mucho empatizar con la persona. Entonces, sí le causó mucho la muerte del niño. Claro. Y es un niño. Y, pues, es... No, la verdad... Aquí es donde varía mucho en todas las historias que he escuchado de esto mismo. Ya que tenía entre 10. Entonces, podemos dejarlo entre... Entre 10 o 30 años. O sea, güey. Un niño de 34, ¿no? Era el chabelo, güey. ¡Una! ¡Me llevo la verga, güey! ¡Me queme! Se lo catafixiaron al morro, güey. Se siente raro, güey. Entonces, vamos a dejarlo que entre 10 y 15 años porque según esto, pues, sí platicaban y todo, ¿no? Entonces... Pero a los 15 ya te jalas la cuata, güey. Ya no eres niño, güey. Algunos sí, güey. 10-12, 10-12. Bueno... 10-14.5, ya, güey. Pero aquí es 15 con cáncer, güey. O sea, no sé si es... Pues con más ganas, güey. Pues es la última. Y a lo mejor... O sea, es que el pedo es... El morro no es como que esté a los 12. ¿Qué onda? Y rucas y la verga. O sea, es un proceso largo y doloroso, güey. Güey, ya creo que 12 con cáncer es de que si me la jalo, me muero, ¿no? O sea, ya hagas a... No sabes qué onda, güey. Pero ya sé lo que dicen los jefes de que no lo hagas o te crecen pelos en las manos y el morro no. Se los untan. Como champú. Ok. Procedimos. Entonces, este... Le dijeron de que, oye, ¿cómo está tal persona? Porque sí le pegó la muerte, ¿no? Claro. No le pegó de que sí, o sea, le pegó de que... Sí, sí, güey. Sí, sí, nada más, güey. Es que te quedaste muy pensativo. No, no. O sea, sí, que le dolió en su... En su sentimiento. Entonces, como que... Al que le pegó fue al morro. No, no, sí, ya, ya, ya. Perdón, ya, ya. Entonces, esta doctora, pues, como que dice, oye, pues, voy a tratar de ayudarla a que salga de este duelo, ¿no? Entonces, dice que... No se la topaba, pero empezó de repente, güey, a volver a sentir como que una vibra chida, güey. Ve que, oye, pues, ni la ayude ni nada y ya la morra anda feliz, güey. Ya se siente... Ya que incluso la saludaba. Hacía cambios alimenticios. O sea, ya se notaba mucha diferencia. Entonces, dice esta morra, puse aquí, ¿no? Dice que de repente de la nada, una noche, este... La morra se escucha como que... Como que ríe, güey. O sea, que la nota muy feliz. O sea, exageradamente en la noche. Entonces, de que, ah, pues... Ya de traer un novio o algo, ¿no? Clonas. Entonces, así coincide en de que varias noches se escucha de que está bien. O sea, se escucha actividad en su cuarto. Entonces, dice, oye, pues, a lo mejor un novio o algo, ¿no? Pero que se escuchaba acá la rola del CH y la P. ¡Ándate, madre, yo, con él! ¡Pierrele, verga! Así está, pero ¿cómo feliz? O sea, ¿cómo estaba? O sea, que escuchaba actividad. O sea, de que la morra llegaba y se dormía y no platicaba, a que ya se escuchaba, supongo, que la televisión. O hablando por celular, tal vez. Ajá, o sea... Esto siempre lo escriben como que ya se sentía el ambiente diferente. Ah, ok. ¿Del qué? Amigable. Amigable. Tres tu uniforme, tres tu uniforme, mami. A ver, inyectame. Una noche, se escucha que la morra está llorando. Entonces, dice que se escucha mucho ruido. Incluso que están así como que golpeando los muebles o así. Y la morra sale llorando hacia el cuarto de ella. Y le cierra la puerta. Y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dice, es que hice algo malo. No, mami. Y ella, o sea, pues en la lógica que tiene un novio, a lo mejor hizo algo y el vato se enojó, ¿no? Y pues como escuchaba que volteaban cosas o algo, dijo, ¿qué hiciste? Dice, es que... Dice, yo no sabía lo que estaba haciendo. Le metí un dedazo. No, pero fue como chisme de que, ¿qué hiciste, puta? ¿Qué hiciste, cabrona? Cuéntamelo todo ya. Huele, huele. Huele, huele. Entonces, dice que de la nada se dejaron de escuchar los ruidos, huele. Y ella le dice, ¿tienes a alguien? Y dice, no. Y que la morra se estuvo en un estado catatónico, huele, en el que nada más la abrazó y la currucó y durmieron, ¿no? Entonces, al siguiente día de que le dice, oye... ¿A falta de pan? Sueño. No, o sea, nada más durmieron. No sé, güey. No especifican eso. Entonces, describe que nada más al siguiente día le intenta así como que sacar plática. Resulta, güey, que los papás del niño también, o sea, como que era su primer hijo y se clavaron tanto, le contagiaron el, pues, este pesar, ¿no? Y que ellos le fueron a decir a la doctora que, pues, el niño la extrañaba mucho, que la quería y que le agradecía todo. Y ella dice, oye, ¿cómo sabes? Pues resulta que los papás, güey, en su estado así como que de shock, empezaron a jugar a la ouija, güey. Ah, pinches viejos forzados, güey. Verga, güey. ¿Y luego, güey? Entonces, en donde juegan ouija, güey, pues, invitan a la doctora, güey. ¿Y esa fue? Sí, fue. Pero, pues... ¿Qué, mijo? ¿Que me la coja? ¿Que siempre quisiste? ¿Qué? ¿Que tú quieres que yo haga un trío, mijo? Pero no, hijo, esto no se puede. Por si tú quieres, sí. No siento, vieja. Pero el niño. Entonces, este... Cuenta nada más que jugaron a la ouija y que no... Lo que mencionaba ella, que no sabía que estaban haciendo mal, es que no siguieron las reglas. ¿Cuáles son las reglas? No cagar el palo a los muertos. La primera. ¿El papá es el banco? ¿El papá es el banco? No, creo que... Y no hacer shows. No burlarse de eso. No, creo que la regla que habían roto acá era él siempre despedirse o cerrar el círculo. Ok. Entonces, cuando la morra decía que no sabía que había hecho algo mal, era eso de que... O sea, que soltaban la... Bien chilero, sin hacer como que el trámite. Ajá, sí. O sea, como que nada más de que... Ah, sí. No cerraron así, tal cual. O sea, no aplicaron el ahí nos vemos, padrino. O sea... Nada más. Nada más. Ahí se va el macho en un pinche sueño. Vámonos. Aquí se rompió una jerga. Como cuando en vez de ponerle pausa al micro, nada más lo desconectas, ¿no? Se está calentando la comida. Vámonos. Ya. Entonces, si alguien está familiarizado con esto de la ouija, saben que siempre se tienen que despedir. Siempre tienen que pedir permiso. Así como que no, no estoy familiarizado. Bueno, lo primero... Es como una ruca. Es como una ruca de cuenta. Sí, tienes que pedir permiso para todo. ¿Y despedirte? No tienes que insultar. Despedirte bien. Como señor borracho, ¿no? Despedirte bien. Entonces, ellos no lo hacían. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Sí, bueno. Que no se despidió, entonces cuenta que empezó a tener sueños muy recurrentes. Sueños donde alguien la golpeaba. Entonces decía la chava que se empezaba a sentir muy acechada, güey, que siempre la seguía. Entonces, ya esa misma noche, la chava dice que sentía como que la necesidad de... De contactar. Que porque sentía que siempre le estaba cargando algo el peso, güey. ¿Se enamoró a vergasos? No, o sea, que sentía así como que si no lo hacía no se sentía bien, güey. No sé. Ah, perdón. Entonces, la otra doctora se da cuenta de algo, güey. Que ya está entrando como que en una síndrome de abstinencia, pero de estar con esa cosa de estar contactando muertos y ya buscaba como que otras maneras, güey. Una pequeña duda, pero una interrupción. ¿Ya no ha visto desde el momento que jugó a los papás otra vez? No sé, güey. Es que lo último que cuentan es de que esta doctora dejó de vivir con esa doctora porque se dio cuenta que la sombra de ella estaba chiquita. Entonces decía, siempre está conmigo, ya no se puede ir. Entonces, no sabían que al momento de no cerrar el juego habían dejado salir algo. Ajá. Entonces que... Y no era el niño. No, entonces no sabían que era, pero que tenía que hacer daño. Que sentía que tenía que hacerse daño para que se fuera. Ajá. Que por eso mejor jugaba. Merga, güey. Y ya, hasta ahí la cuentan, güey. ¿Ya? Y ya, sí, sí. No cerró el círculo. No cerró el círculo. No, no cerró el círculo. ¡Espírate, pinche fex! Nos podemos ir. No, no, no quiero jugar con eso, güey. Es una culo, güey. Y ya, esa es una historia muy recurrente en los hospitales de que siempre una doctora jugó con que se... Era, siempre la cuentan, así, un niño que se enamoró de un paciente que se murió o de un señor que no les dijo dónde dejó herencia, güey. Pero siempre así, que se clavan mucho y juegan a la güey para contactar al paciente, güey. Y invitan a la doctora o enfermera o algo así. Ajá, o directamente... Yo he escuchado que directamente el doctor así va a jugar güey, güey, pero... Pues ciencia, ¿no? Sí. Al final de todo. Ya no supieron entonces nada de la doctora. No, pues ya es como que te digo, la llorona. Nunca sabemos si encontró los hijos o no, güey. Ahora es coach de vida. Sí. La doctora, ¿no? Esa fue la primera historia. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la segunda, Fex? ¿Fuera un aplauso para la Fex? Es que sí deja así como que muy... Sí, es un final... No final, ¿no? Es continuará. Es un continuará. Si alguien se enamora de su paciente, pues búsquelo en la güey. Es que te acabaron de hacer chistes porque luego va a ser la primera dama con los niños. No, pues no. Güey, ahorita que dijiste eso, un paréntesis. Tuvimos el primer live. Ok, sí, sí. Sí, tuvimos nuestro primer live. No sé si lo vieron. Gracias a los que lo vieron. No, estás mamando que te pasó algo porque los cancelamos, güey. ¿Te acuerdas que les dije que iba bien culo manejando? Le dije a Luis, iba muy culo manejando. Vi un accidente, güey. Y me acuerdo que, ¿sabes qué? Soñé, güey. Que alguien me decía, con eso no. No, no mames. Sí, güey. Ya no vas a ir, güey. Ya no vas a dejar. Ey, ya era fórmula para dormir a gusto después de los lives. ¿Cuál va a ser? Prendes una tele así con el brillo a tope de que fondo blanco en YouTube. Ajá. Y pesó pluma todo. Y pones acá corridos bélicos, gachos, así, volumen bajito. Y ya te duermes pensando que eres una verga tú por los putazos. Señor, tienes puñetas. A Chile te la recomiendo. Así me levanté al otro día en pecherao. A decir los fantasmas, este güey me mató o algo. Ok. ¿Cuál es tu segunda historia? Va, la segunda historia, esta de la Ouija, la saqué porque conté la historia que voy a contar ahorita en el trabajo. Entonces, me dijeron, ¿te acuerdas de la historia que siempre cuentan? Y por eso traje esa. Ok. La segunda, me pasó cuando tenía yo aproximadamente 13, 14 años. Ok. En mi colonia, una colonia de Santa Catarina. Este, un amigo entre los que nos juntábamos descubrió que había una casa semiabandonada. Ah, cabrón. ¿Cómo es una casa semiabandonada? Sí, sí. Es, ya sabía él porque era vecino que ya no iban a vivir las gentes, pero la dejaron con muebles, pero sin servicios. O sea, creo que tenía más o menos agua, pero no tenía luz ni nada. Huyeron de la casa. Ajá. Entonces, al enterarnos nosotros de esto, pues empezamos a usar la casa de... ¿De cotorreo? De sitio de reuniones, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Entonces, invitábamos... ¿El club de esos a los chicos? No, porque invitábamos morrillas, güey. Sí. Entonces, le decíamos de clave, mona. ¿Mona? De que, eh, vamos con mona. Y ya sabemos que íbamos a ir a la casa abandonada, ¿no? De que, eh, no quieres ir con mona, le decías a las morras. ¿A qué? ¿A coger? No, qué mal de qué. Entonces, ya llevabas ahí las morrillas, ¿no? Entonces, que siempre íbamos en grupos grandes, pero de noche, güey. ¿Orjillas? No, no sé. Besos. Besillos. Sí, sí, como que... ¿Cómo te fue la secuas y cosas de dios así? Pero estaban, o sea... Era en secundaria. ¿En esa casa era un porche o entraban a la casa? No, o sea, literal, la casa, güey, nos metíamos por... Estaba todo abierto, güey. No, nada más la puerta de atrás. Ah, ok. Y nos metíamos todos y literal tenía... Sillones. Sillones, ajá, cosas. Y tenía los sillones tapados como con... Con sábanas, como que dijeron, ah, de verdad todos regresamos. Pero, o sea, todo bien, nada más no tenía servicios. Entonces, a esto a alguien se le ocurrió de que, oye, pues, ya vamos a ir. Las morras no quieren venir porque está muy oscuro y les da miedo. Y un vato dijo, vamos a poner velas, güey. Ok. Y unos dijeron, con madre, romántico. Y nos faltó el pendejo, con madre, güey, tétrico. Entonces, ese güey que dijo eso, dijo... Se murió. Que la de esa noche se murió. No, dijo, oye, estaría con madre jugar a la güey jaquí, güey. No, güey, ya, güey. Y yo dije, no, no estaría mucho. Yo siempre he sido muy miedoso, güey, muy, muy miedoso. Por eso yo creo que por eso me pasan cosas. Sí. Entonces, al siguiente día ya estábamos de que, eh, vas a ir con Mona. Y yo de que sí, sí voy a ir con Mona. Y luego, sí, es que Toño va a llevar una güija. Y yo, no, no voy a ir. Y luego una morra... No, es que la jefita va a hacer miguitas con huevo, pá. A esa hora salen los Simpsons. Le caen con madre. A esa hora salen los Simpsons. Oye, y una morra me dijo, oye, que no vas a ir. Y yo, chingado, sí me gusta esta, güey. Y la morra iba y dije, no, pues aquí es donde tienes que saber, ¿no? Esa pelea entre el pito y el espíritu va a ser... Sí. ¿Soy culo o soy cachondo? ¿Qué está pasando? Sí, entonces... Me ha pasado, pá. Sí. Entonces, fui cachondo culo, porque así fui. Pero no, pero no se me paró. ¡Ay, vale! Pero, haz de cuenta, güey, que... Oye, llegó y la Roca besándose con otro puto. ¡Gala, a ver! Ese güey ni es compa de que era un espíritu, ¡gala! Oye, pues llegamos, ¿no? Y ya estaban las velillas prendidas. Ya había alguien que había llegado antes. Llegamos. Y no había llegado Toño, güey, yo con madre, güey. Nada más velitas, amor. Ya decía, ojo. Entonces, en una de esas, güey, llegó Toño con una mochila, güey. Ay, chingas a tomar. Y dijo, eh, mi hermana me prestó la Ouija. Entonces, güey, yo estaba muy miedoso de voltear a ver, porque no quería ni siquiera verla, güey. Yo sentía que si la veías, ya se te metió un demonio. Tenía 13 años, no sabía qué onda. Yo sigo pensando lo mismo. Entonces, yo pensé que cuando iba a abrir la mochila, iba a sonar así como Jumanji, ¿no? Que... Y así iba a sacar algo de madera, güey. Así que todavía escurriendo tierra o la... No sé, güey. Era acá de... ¿Las de Hasbro o qué? Güey, era... Me acuerdo de un chingo que era una Monte Carlo, güey. Ok. Era las del color azul que atrás traían el turista mundial, güey. Traía billetes del Monopoly atorados, así. Traía... Me acuerdo mucho que traía... Era azul y traía un conejito, güey. Un conejito de Monte Carlo. Sí, sí, sí. Y atrás traía otro juego. Y yo de que... Ay, no mames, güey. Eso no da miedo. Y luego el vato dijo algo, güey. Que ahí me causó mucho. Me dijo... No, está X. Pero mi hermana la llevó al panteón, güey. A curarla. Fue donde dije... No, entonces sí. Nada más, no me volteé, güey. A mí me volteé, entonces... Pero a esa morra le gusta hacer las cosas bien. Sí, la morra perfeccionista, güey. Mi hermana acá la forró en sangre de bebé. Ay, cariño, gente. Espérate. Sí, dice el... O dice el compa. Mejor vamos al Monopoly, güey. Es más chido. Se les ha aparecido el diablo con el Monopoly. 50 baros todos. Entonces, güey... Te invocas al Zatva y te metes una chinga. Lo que hizo... De que dije... Nada, pues es puro mame, güey. Es una pinche tabla azul. Pero ya que... No, mi hermana la llevó al panteón, güey. Y en ese tiempo, güey, pues... Era la típica morra de 16 años que era gótica, güey. ¿Sabes cómo? ¿La que te gustaba? No, no. Su hermana, güey. Entonces decía que... Oye, Korn, sí le sabe. Sí, sí, sí. Pinche contorno bien mosqueado, güey. Tenía 13 años, güey. De esas morras que se maquillaban y parecían Kung Fu Panda. Más o menos, güey. Sacos. Y... ¿La pusieron y jugaron? Va, la puso, güey. Y yo ya estaba... De que, bueno, nada, es puro pedo. Y el vato así de que todos se acercan y dijo... Ey, pero hay que jugar únicamente de tres porque es un número místico. Y yo, ¿qué? Y va que, bueno, yo no quería jugar. O sea, no era como... ¿Eran más de tres? Sí, éramos como nueve personas, güey. O sea, éramos muchos niños, güey. Y el Toño. Yo, yo estoy a sus rukes. Los demás, váyanse. Y este... Y dije, nada, este vato está mamando. Pero después empezó a explicar las reglas, güey. Y es como... Te quedas... Yo me acuerdo mucho, güey, que era un niño y un niño hablando de eso, güey. Pues sí me sacó de dónde. Dije, güey... Niño señor, sí. Sí le investigó, güey. O sea, sí le explicó la carnal o no sé qué. Y sin Google, güey. Empezó a explicar las reglas de una manera, güey. Muy... Como que se puso muy tenso en la mente de que... A ver. Uno. Vamos a jugar únicamente de tres. Porque a los demonios, a los fantasmas... Tienen un... A los espíritus. Números místicos, no sé qué. Y no sé qué. Segundo. Siempre hay que preguntar si podemos hacer algo. No hay que hacer un movimiento sin preguntar antes. Y que tercero. Siempre hacer preguntas. Directas, no preguntas que tengan vuelta... Como que de doble sentido ni nada. Ok. Tercero, no molestar a los muertos. Y más importante, siempre pedir permiso para cerrar el círculo. Ok. Y lo último que dijo es de que no suelten nunca el... ¿Cómo se llama esa madre? ¿Alguien sabe? El triangulito. El triangulito ese. Sí, pero hay un hombre... Ah. El indicador o algo así. Ahora puro cristiano vino. Sí, el... El... El indicador, vamos a decirlo. El chifonier, el chifonier. Vamos a ponerle así, güey. Y era el plástico, ¿no? Entonces, güey, empezaron a jugarlo. Entonces yo en esto, güey, la verdad no volteé. Porque pues si me daba miedo, yo estaba volteando. Estaba abrazando a la morra. Sí. La morra estaba viendo para allá, güey. Y yo nada más veía así como que la pared y se veía en la sombra. Así como... Está chido el juego. No. Ah. Ya se murió Toño. Ya se murió Toño. Si fuiste a la CQ hoy. Entonces, este... Yo estaba viendo nada más hacia la pared. Y nada más veía las sombras, güey. Las sombras de... Con las velitas, güey. Ellos jugando. Ajá. Y así, ¿no? Y la morra muy entretenida, güey, viendo a los tres vatos, ¿no? Y empezaron los güeyes a jugar de que, oigan, este... Hay alguien aquí. Y se escuchaba, pues eran morros, güey, que... ¡No la muevas, güey! ¡No la estoy moviendo! ¡Güey, no la muevas! ¡Me echa madre, güey! Sí, güey. O sea, se escuchaba mucho ruido y de que... ¡Ah, pichos vatos! Y luego Toño, güey, pues para cagarla porque el vato... Dijo, es que mi hermana me dijo que para que funcione mejor hay que hacerlo con un objeto de cristal. Un vaso. Y luego, sí, de hecho, justo como le digo que era una casa, se me abandonó nada. Y se la fumaron, güey. Y sacaron un vaso, güey. Pero no pudieron jugar porque estaba muy chiquito, güey. Sí. Y que porque no marcaba bien las letras, ¿no? Y yo dije, ah, pues ya, vámonos. Pues qué, ya, ya no se hizo. No jaló, no jaló. Y luego un vato dijo, güey, aquí hay un cenicero. Y el cenicero estaba perfecto, güey. Me acuerdo que era circular, güey. Y yo vuelto así, y sí, la letra, sí, exacta, güey. Entonces empezaron a jugar con el cenicero, güey. Y de nuevo, de que... No la muevas, güey, alguien aquí, no sé qué. Y en un punto yo, güey, que todo así como que un chingo de ruido de morra secundaria, güey. Y de repente todos en silencio, güey. Y la morra me dice, se movió sola. Y yo que, no, no es cierto. Y luego, pues... Así me gustan mentirosos. Bien toxicón. El que estaba como que guiando todo... El pinche Toño. El Toño, güey. Y decía que... Ya me cayó gordo ese objeto, güey. Decía, hay alguien aquí con nosotros. Y de que, no la muevas, güey, no la muevas. Y luego... Nadie decía nada. Y la morra me decía, puso que sí. Yo, ya cállate. Juega en silencio. Y había puesto que sí, güey. Y la morra... De que puso que sí. Preguntaron varias cosas antes, pero no se movía. Y luego preguntaron... ¿Quieres platicar con nosotros? Y les decía que no. Y así varias veces. ¿Por qué no quieres platicar con nosotros? Y luego le decía Toño, preguntas más directas. O sea, nada más decía. ¿No quieres platicar con nosotros? No. Y la morra me decía, eh, no quiere. Y yo, pues no quiere. Ya vámonos, déjenlo en paz. Sí, o sea, como que hicimos algo para que no quieran platicar con nosotros. Y o sea, de sí, ¿no? De que, bueno, pues fíjate que hace tiempo. Ajá, entonces... Este Toño, güey, hace una pregunta muy directa. Es... ¿Te molesta la presencia de alguien aquí? Pinche Toño, güey. Y... Y la güey japonesa, sí. Y la morra dice, puso que sí. Yo, ya cállate. Y luego otro morra... Es Toño, así de directo es Toño. Otro vato preguntó, ¿quién es? ¿Quién es la persona que te molesta? La presencia. Y no, a la verga, güey. Ya, Toño. Ya, este... No contestó de que, ¿quién es el que te molesta? Y luego me acuerdo que le decía, no le grites. Y yo, no es nadie, güey, ya. Entonces, el vato pregunta... Y la morra, y no dijo nada. ¡Cállate ya! Y luego, un vato pregunta, ¿cómo sabemos que estás aquí? Y luego otra vez el vato, no, pregunta de que más directo. ¿Puedes demostrarnos que estás aquí? Y les pone que sí, güey. En eso, güey, yo me acuerdo mucho que estaba viendo las... Las sombras. Las sombras cuando han prendido velas. Y las sombras se mueven. Y en eso, como que pasaron como que cinco, seis segundos. Y se quedaron las sombras fijas, güey. O sea, las velas habían agarrado como que más... Más fuego. Más fueguito, güey. Y todos, me acuerdo a un chingo que... Todos le decimos de que... Y yo de que... ¡Eh, ya, ciérrenle! Tú qué impreso, con la morra. Bien, tío, soy yo, güey. No pinto nada, güey. Pero yo... Un apretón de tomates ahí. No, güey, me acuerdo que está ahí en el asustado, güey. Y después... Le pregunta a Toño, güey. De que nos puedes decir la inicial de la persona que te molesta. Y lo pone la F, güey. ¡No! Y me dice, la morra puso la F. Y yo, ¡hay muchos! Hay muchos de aquí. Y me acuerdo... Me acuerdo a un chingo que le dije, también está Francisco. Y le dice, también me dicen Chisco. ¡Víctor, fuís! No, pero te llaman Francisco. Entonces... Me acuerdo que cuando puso eso... Yo me fui, güey. O sea, me fui bien culo a mi casa, güey. Dejame la morra ahí. ¡Eh, me le creí mal el espíritu! ¿No supiste, entonces? No, güey, me fui. Sí, me fui. Y la morra te dijo... No, pues dijo que tú... No, me acuerdo mucho que el siguiente día en la secu... Sí les preguntaba de qué. La morra te marca, eh. Y se fue el fe. ¡Que soy yo, culo! Es la cronista, güey. Oye, güey, insistí a Wito que le quediste mal al espíritu. No, me asusté mucho, güey. Me acuerdo que salí... De cuenta que estaba atrás de mi casa en la cuadra. Me fui corriendo, güey. Ojo, pregunta. Para esto, que yo no sé las reglas de la Ouija. Si en tu acaso están jugando ellos. Y tú no eres parte del juego. Pero tú eres el que le caga al palo. ¿Tú te puedes ir normal? ¿O tienes que... ¿De qué es? ¿Se puede ir Fex a la verga? O sea, ¿te tienen que preguntar? No sé, güey. Capaz por eso está bien salado, güey. ¡Case a Chile, güey! ¡Eche madre, güey! Acabas de constar Fex al inicio. El origen. El origen, güey. Verga, güey. FX. El episodio 1. FX. Acuérdense que es como iban sentados. Sí. Ya vete, güey. Qué mal es que ya vete. No lo había pensado, güey. No lo había pensado. No sé. Porque seguro esos son los que están jugando. Los tres. Ahí me pincho yo. Pinchelo yo, güey. Y luego... No, pues piso de octubre ya la verga. Me fui corriendo, güey. Me acuerdo que me fui corriendo, güey. Y ya. Al siguiente día me acuerdo que yo les quería preguntar. Primero, pues a ver quién se había besado con la morra que llevé. O sea, principalmente. Después les dije, oye, ¿qué más...? El pinche Toño de mierda, güey. El chisco, güey. El chisco, güey. Y fue el chisco, güey. Ah, si te hicieron un gane, pay. Sí, güey. Me imagino, o sea, pues se quedó la morra ahí. Había una de más. Me acuerdo mucho que había una de más, güey. Entonces quedaron dos. O sea, a alguien le fue chido ese día. A ti no. A mí no. Entonces, yo me acuerdo que me fui, güey. A mí se me hace que el teño te lo aplicó para que te fueras, compadre. ¿Qué? ¿Que el Face la tiene chiquita? Sí. ¿Qué haces? Me acuerdo que al siguiente día yo les quería preguntar de que, pues, así, ese morbo, ¿no? Que te cae, que, hey, ¿qué les dijo la ouija? La cuijis. Y me acuerdo mucho que lo que les estuvieron preguntando era quién iba a salir embarazado primero, güey. Y sí salieron muchos, güey. Por la ouija. Por la ouija. No por la putería. Por la ouija. Por ir a la casa de mona, güey. Bien, regio los morro, ¿verdad? Tigre o rayado. ¿Qué onda dije? Tigre o rayado. ¿Costilla o ribaia? ¿Carta blanca o tecate? Entonces, este, el vato, güey, Toño. No se llama Toño, pero ya se le quedó Toño. Este, yo les pregunté esto de qué, ¿qué más preguntaron? No, güey, pues, que quién iba a salir embarazada, que tal y tal. Y yo, ah, no, pues, qué bueno que ya no preguntaron cosas de mí, güey. Entonces, todo chido. Y dijeron, no, güey, pero ¿sabes qué? Toño trajo la ouija a la secundaria, güey. Con el prefecto en corto quemarlo, güey, ya, güey. No, güey, entonces, sí, varias veces jugaron, güey, ahí en la seco, pero yo ya no me juntaba con ellos. Sabia decisión, Fex. Entonces, me acuerdo mucho que es algo muy común, no sé si alguien ha escuchado con gente de ese pedo, que se les vuelve una adicción, güey, jugar a la ouija. Se vuelve, o sea, que sí, güey. Pues ahorita lo que sí es con la doctora, ¿no? Que sienten que a lo mejor ahí, o sea, ocupan reconectarse para... Sí, entonces estaba raro, ¿no? O sus papás divorciados, no sé, güey. Sí, sí, sí. El punto es de que se la quitaron en la secu. Esto sí ya fue como que más mito en la secu, que dijeron que se la habían quitado, y apareció en su casa, güey, la ouija otra vez, güey. Eso nunca se comprobó, güey, pero sí, lo que sí le quitaron fue el cenicero, güey. Ok. Porque pensaron que estaba fumando ahí en la secu. Yo me acuerdo mucho de eso, güey. Pero el punto, güey, es de que otro vato que se juntaba mucho con Toño, güey, decía que ese güey ya nada más quería jugar a eso, güey, ya no quería jugar a otra cosa. Estaba ya bien obsesionado. Y... Y ya, Toño, toca policía y ladrones. Ne, ne, ne. Huiga, huiga. Muertos, muertos. Que el vato, güey, le decía, pues juega tú, güey. Y que le... No sé cómo es todo el pedo, si no le gustaba o no quería jugar solo. Que no podía jugar solo a la huija. ¿Toño? Ajá. Ah, es que el guate que tiene que jugar de tres, güey. Entonces... Sí, sí, sí. Entonces el vato nunca jugaba solo y siempre buscaba gente, güey. Para jugar, güey. En una de esas, güey. Piché multinivel el Toño, güey. ¿Qué te quedaría peor en una peda? ¿Que salga Toño con la huija? O que se ponga rapeado. O un vato cantando unas enanitas verdes con la guitarra. ¿Qué te molestaría más? O que haga un freestyle. Con la huija freestyle. Ya, Toño, saque la huija. Ya me cagó este rapero. Es que soy el Toño y te pongo los huevos de moño. ¡Ya, Toño, güey! ¡Ya, Toño! ¡Embrujanos a la verga! ¡Saca el cenicero, ándale! Total, güey. Ese vato nos contó que Toño ya estaba así como que muy... Para esto ya estábamos como que en segundo de seco, güey. O sea, ya había pasado tiempo. Y un vato contaba que Toño ya jugaba con muñecos, güey, a la huija. Ese morro ya estaba ahí entronado, güey. Y que cuando iban, ya más de grandes, cuando se metían a la casa de Mona, güey. Ya bien loco, Toño. ¿Para qué te culeas, Max Steel? ¿Para qué te culeas? Por eso la Barbie no te quiere, culo. Bueno, güey. Cuando iban a la casa de Mona, güey, encontraron peluches, güey. Quemados. Hasta aquí iba el Toño solo, güey. Iba el Toño solo a jugar, güey. Un chico rodenciado, güey. Entonces. ¿Y qué fue de él, güey? No sé, güey, porque yo me cambié ese... ¿Es alcalde ahorita? Yo me cambié ese eco, pero para fines de investigación y me sigué en goble, puse huija con muñecos, güey. Y es que tú le pides... ¿Y esa es la cara del Toño? No, tú le pides, güey. Hay un ruco en bola. Bien brillosote. Entre esas, la verdad se me olvidó, traía las reglas estritas, me valió cabeza y no las saqué. Pero, entre cosas que dicen que no hagas, güey, es de que si el espíritu te dice que traigas algo para poseerlo, güey. Y por eso, que siempre que fingen que estar hablando con alguien, no estás hablando realmente con esa persona, estás hablando con otro espíritu que se hace pasar, nada más para que le des salida. ¿Para qué le des entrada? Le des entrada a este lado. Ah, güey, güey. O sea, que el Toño nos llenó de un vergo de pinches espíritus. Pues quién sabe, güey, voy a dejarla y nada más se la esté ahí. Debería haber una ley de migración para ese pedo, güey. El Toño... El Toño ahorita jala... Reclutamiento acá de pinche Movistar, güey. Un vergo con la huija, güey, ¿no? Y ya, güey, eso pasó en el transcurso de 13 a 14 años. No, güey, pues... Ya, todos por eso. ¡Tal cabrón, Fex! Un fuerte aplauso para Fex. A no dormir hoy. Vamos a dormir. Moraleja, si conoces un Toño, mándalo a la verga de una vez, ¿no? No, no jueguen a la huija, no la fuercen. Menos con un Toño. ¿Para qué juega a la huija que esté Inquesulandia de Edel Ramón? Entonces, en el siguiente live, Inquesulandia en el panteón. Así es. En casa de Carlos. Ah, perfecto. Un fuerte aplauso para Fex. Muchas gracias. Pues bueno, vamos con la siguiente historia. Tenemos dos personas más que van a contar la historia. Vamos con el señor Eder Martínez. ¡Aplausos! ¡Fuerte aplauso para Eder! ¡Eder! Eder, ¿entréis chévere o te parecemos una? Ahorita te vamos a ofrecer bien, entonces. Perfecto, Eder. ¿Puedes hacer el son-check? Sí, sí. Bueno, bueno, probando, probando. Ahí mero, perfecto. Escuche. Muy bien. Estoy nervioso, compañero. No pasa nada. No pasa nada. ¿Es la primera vez que subes aquí? Sí, la primera vez. Un fuerte aplauso para Eder, para que se le bajen los nervios tantito. Vamos a hacerlo chingón. No pasa nada, Eder. No pasa nada. Toño no está aquí. Toño no está aquí. Tú no te preocupes. Nomás, si este güey te habla, hay que correr. No, esa historia, ¿es el nervio por el público o porque te pasó a ti la historia? Me pasó a mí la historia. O sea, es la primera vez que me subo y es la historia, la neta, sí está... ¿Está chidita? Sí está chidita porque tiene que ver con la familia, güey. Entonces, en la casa de mi jefa, digo, voy a empezar en la casa de mi jefa. ¿Ves? En la casa de mi jefa, no es su casa, es la casa de mi jefa. ¿Y vayan? Sí, ni vayan. Está culera, güey. No, mi jefa, la casa. La casa, ok. Sí, sí, sí. No, para aclarar, güey. Siempre se... Escucho, te quedo, gracias, Toño. Siempre se había especulado que antes de que viviéramos ahí, vivía una familia que tenía muchas broncas y la chingada. Entonces, cuando mi jefa y mi jefe, güey, pues ya se ven que se casaron en la madre. Mi mamá siempre decía, sé, cuando he hecho agua bendita, por alguna razón, como que se alteran los... Los espíritus. Los espíritus, ¿no? Lo que hay ahí. Exactamente. Entonces... ¿Por qué, atrás, sí? Entonces, empezaron a pasar sucesos de que, no sé, güey. Mi carnal, por ejemplo, que hay Anderway, una vez dice que estaba en la casa y mi hermano traía el libro, está haciendo tarea, güey. Oye, mamá, que no sé qué. Y va atrás de ella, güey. Llega al patio y le dice, oye, jefa, ¿qué pedo? Y mi mamá, ¿qué pasó? Y lo... Ah, chinga, güey. Te vengo siguiendo. Yo, no, pues yo estoy acá, güey. Ah, cabrón. Entonces, lo tomamos como que... Bueno, pues fue una distracción. O sea, te apendejaste. Pero cada vez empezaban a pasar más cosas, más cosas, más cosas. Y como casa, pues humilde, ¿verdad? Que teníamos un cuarto a mero atrás. Entonces, como no había para hacer unas escaleras chingonas, güey, pues mi jefe puso unas de caracol, de esas de PTR baratito, carnal. Desde donde vas pisando se va temblando esa madre. Las mataborrachos. Las mataborrachos. Las mataborrachos, sí, exactamente. Entonces, cada vez que alguien iba a la casa, güey, siempre decían, ok, güey, como subiendo esas escaleras, siento que hay alguien abajo, güey. O sea, siento que alguien está ahí. Y como son muy cerraditas, también, pues vas así, vas viendo así para las esquinas, ¿no? Esquinado, güey. Exactamente. Entonces, no, y aparte, pues vas creciendo y estás chonchito y la escalera para cuando estabas morro, güey, ya de grande batalla. Vamos, píchame, cate mejor, güey. Entonces, pasaba mucho, por ejemplo, yo llegaba, no sé, de andar jugando fucho a la madre, güey. Y a veces llegaba en las escaleras, es el cuarto de arriba, era el de nosotros. Entonces, yo me acuerdo a un chico que me había emponchado el balón, güey, y lo traía todo puteado. Entonces, subo la mitad de la escalera y lo aviento, güey. Pues como cama humilde, güey, ya toda pandeada en calaverga, güey, cae el balón encima de esa madre, ponchado, pa. Me bajo las escaleras, güey, y apenas voy saliendo del cuarto y el pinche balón por las escaleras, pa, pa, pa. Inflado. Y así, gracias. Entonces, siempre como que, ah, cabrón. Entonces, pasan ese tipo de cosas y después mi hermana, güey, como buena adolescente calenturienta, se embaraza, güey. Entonces, tiene a mi sobrina, güey, a los 17 años, buena madre, así. O meses. Entonces, mi sobrina, por ahí de los dos años, ya que puede hablar. Cuando pasaba por ese cuarto, güey, pasaba corriendo. Pues, ¿qué pasó, mi amor? El monstruo. A la de... No mames. O sea... Sí, sí, sí. Entonces, a ver, mi amor, ven. Que, ojo, para ese punto, ustedes ya tenían como que mucha experiencia con la casa, ¿no? Exactamente. O sea, que ella te dijera el monstruo que para ti ya no es de acá, es ojos de niños y no es a la verga, ¿no? Exactamente. O sea, sí, pero como nosotros crecimos enfrentando cada cosa, a cada vez que te pasaba algo de round one fight y te la aventabas y chica de su madre, güey. Entonces, pues, yo decía, pues, hay que enseñarle cómo lidiar con eso. Pero lo de ella sí era una histeria muy cabrona, güey, porque donde la queríamos llevar, si era, se tiraba, güey, no, no, el monstruo. Y se agarraba, güey, en una historia cabrona y era como que puta, güey. Y un niño, bueno, una niña. Exactamente. O sea, no hay como que un antecedente de algo que haya visto o que le hayamos dicho como para contagiarla de eso, ¿no? Simplemente ella le nació decir que había un pinche monstruo ahí. Y eso duró años. Vamos a ponerle dos, tres años. Pero llegó un punto donde ya crece, güey, y dices tú, ya es mucha mamada. O sea, quien sea que esté ahí, güey, o sea, bájale de huevos. O sea, es normal incluso tener niños que tengan este miedo a lo mejor de dormir solo o algo así en, no sé, tres, cuatro años. Pero ya a lo mejor los siete es de que, güey, hay un patrón de tres años que no, mames, ¿sí? Exactamente. Entonces, en aquel entonces, yo estudiaba en la prestigiosa Universidad Metropolitana de Monterrey. Vámonos. Que está aquí. ¡Zó! Que no tiene intercambio ni en Saltillo, güey, pero aquí está. ¡Los Lions! ¡Uh! Así, güey. Entonces, en una de esas que me escapé de clases, güey, pues a la vuelta está la Iglesia del Roble, ¿no? Entonces dije, pues, yo, pues, crecí en escuela católica, güey, pero, pues, al Chile ya de grande no ejercí, güey. Entonces, fue como que X. Entonces. ¿Y vas a ser padre o qué, compadre? Sí, o sea, que ejercer es no ser padre o algo así. Sí, o sea, no abuse de niños. Ok, perfecto. Nunca me gustaron, güey. Nunca me gustaron. Entonces, este, voy a la Iglesia del Roble y dije, pues, voy a comprar agua bendita, me voy a aventar un rosario. No sé, o sea, voy a hacer algún menjurje para, pues, papelarme con el compa que está ahí abajo, ¿no? Quien sea que sea, güey. Le metiste una pistola de agua. Pero tú brindas, hola, tío. Cállate. Fier. Entonces, llego a la Iglesia del Roble y estaba, o sea, ahí tiene una tiendita a un lado, güey. Y le digo, oye, compadre, mira, en mi casa pasa esto, se aparece algo, pues, quiero aventar agua bendita, aventarme un rosario. ¿Qué me recomiendas? Y había dos señoras ahí paradillas que traen su legajo ahí. Bien metiches. Cualquier cosita de nada, güey. Sí. Oiga, joven, disculpe. Cámbiese de casa. Véngase a la mía. Yo vendo a casa. Dice a la señora, oye, disculpa que nos hayamos metido en tu plática, pero... En casas, ja, ver. Esa es la presentación. No venía preparada, pero... Siguiente diapositiva. Sí. Y por cierto, joven, ya checos aforé. Entonces me dice, mira, pues, te recomendamos las siguientes oraciones. Entonces, saca con unas barejitas de Yu-Gi-Oh, güey, con diferentes santos. O sea, no el santo acá, no, o sea, el santo... Entonces me dice, mira, esta es la oración de San no sé qué, y esta es la oración de San no sé qué. Y al final me acuerdo un chingo que saca... Y este es un regalo de San Quintín. ¡Ah, qué buen chiste, compadre! Gracias, amigo. Eh, güey, los chistes de sangre por sangre... De sangre por sangre, güey. Es que soy muy blanca la gente aquí. Pinches panistas. Entonces, me acuerdo un chico que saca una barajita, güey, de un vato en un caballo, güey, con capa... Como Batman, güey, pero medieval, güey. Más o menos, güey. Algo así, o sea, como un forajido. Ándale. Entonces me dice el vato... Dice la morra, perdón, me dice, esa es la barajita más poderosa. Dice, es de tierra a agua, nada, ¿cierto? Dice... No, esa es la barajita más... Se llama Xovia. Sí. Dice, esta no te la vayas a aventar tú solo. O sea, si quieres aventarte la oración de atrás, que haya alguien de la iglesia contigo. ¡Oh! ¿Y cuáles son...? Bueno, o sea, las consecuencias, ¿por qué te lo... O sea, te dijeron por qué? No, no es claro. No, no me dijo que, o sea, como era muy poderoso, o sea, que podía mover como que lo que hay ahí, ¿no? Sí. Claramente, me valió verga. Y te la vetaste solapan. Totalmente. Entonces, me esperé que ahí en el cantón, güey, se quedara solo. Era un sábado a mediodía, soleadito. Pero, ¿por qué, Der, güey? Si te dijeron que no, güey. Es que somos los prietos, güey. Nos vale verga. Y con una guama encima. ¡A ver! Al chile sí, carnal. No, pasa, pasa. Entonces, era un sábadito, mediodía, medio soleadito, o sea, chidito el clima. Y en ese cuarto, pues, había una cama, güey, y literal, pues, me senté, güey. Saqué el rosario, saqué, pues, los, ¿qué son? ¿Los cánticos o lo que, qué se hace con el rosario? O sea, se... Las barras. ¡Ay, qué mal de qué! ¡Dale, dale, tígeré! Pinche espíritu llega a la chingra tomada. ¡Inge, saz a tomar! ¡Inge, ingre, 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 ingre! En doble tempo, nada. Entonces... Pero antes... En tres, dos, uno. Sí, güey. ¿Sí? O sea, los versos. Sí, o sea, las oraciones. Las oraciones. Entonces empieza, no, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y nada, o sea, realmente no veo ningún cambio. Entonces, empecé como a alternar. O sea, un Padre Nuestro, un Ave María, una barajita. Y una mentada de madre. Y chingas a tu madre. A Santa María, Madre de Dios. No, sí, güey. O sea, claro. O sea, chingas a tu madre en el nombre de Dios. O sea, en buen pedo. ¡Claro, claro! Sí, no, no. ¡Claro, sí, güey! No, no, hereje no soy, güey. No mames. En nombre de Dios te vas mucho a chingar a tu madre. Sí, a chingar a tu madre. Por favor y gracias. Te vas a la verga, Satanás. En nombre de Dios. Te lo agradecería. Por fin. No, de verdad, sí me aventaba las mentadas de madre. Porque lo que sí es... Estaba rezando, güey. Y me daba como sentimiento, así como... El coraje, pues porque es su sobrina, güey. Exacto, güey. Claro, claro. Oye, pues es una niña, güey. Con los niños, no. Sí, claro, no. A huevo. A mames, güey. A huevo. No, y sobre el... O sea, sobre la situación que ustedes ya están acostumbrados, güey. Ella está llegando al mundo a lidiar con unos ojetes astrales y la verga. Entonces, ¿qué mierda? Sí, claro, güey. O sea, de cualquier dimensión que seas, fuck you, güey. Entonces, ya, pues empezaba literalmente. O sea, para el nuestro que está en el cielo. Y chinga a tu madre, cabrón. Y quien esté ahí, porque yo, malamente, le puse género masculino. O sea, a lo mejor debería haber sido más inclusivo, güey. Machismo, güey. Sí, machismo. Me pasé de verga, güey. Pero si decía, chinga a tu madre, estás ahí, salte, que la madre... X. Entonces, seguía avanzando. Ya le rapeabas como la de Pejima y le apestan las patas a ustedes. Y yo tengo amores. Y tú no tienes amores. Y a usted la van a correr por llegar tarde. ¡Báñese, viejo mugroso! Ya iba como a tres cuartas partes del rosario, güey. Y realmente no había cambio, güey. ¿Y estabas en el rosario de la carta poderosa? No, estaba en el rosario general. Y traía las barajitas del yugui o esa madre. Esa era tres al final, supongo. Sí, pero no había sacado la chida, güey. Andas con el mago oscuro y la chingada. Exacto. Entonces dije, ya voy a acabar el rosario y no pasa nada, güey. Pues es hora de la chida, güey. Ándale, sí, la carta maestra, güey. Claro, güey. Entonces, la saco, güey. Y la carta también, güey. Y eso, güey. Porque qué buena manera es patar a un pinche demonio con el pito afuera. ¡Atrápame a mí! ¿Quieres chupar? ¡Chúpame a mí! ¡Chúpale! ¡Que me chupe la bruja! Así es como los abuelos agarren de vergas con el diablo. ¡Eh, bolas! Con los abuelos bien arrugados, güey, la abuela. Bien arrugada. Ya no se para, pero qué buena chinga todo meterlo. Entonces, acá sacaste la mamalona, güey. Saco la barajita de la chida, güey. Sí. Y empiezo, ¿no? Arcángel, no sé, San Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba. Gabriel, ¿no? Es el más poderoso de los... ¿Sí? Gabriel, ¿verdad? San Miguel. San Miguel. Ah, perdón. San Rompeculo. San Rompeculo. San Miguel es... San Rompeculo. No, San Miguel dicen que es el arcángel que verguea demonios. O sea, que su jales... O sea, no, tú literalmente dices así la verdad. Pero es el vato bueno para los putazos, ¿no? De todo tipo. Padre, ¿a mí para qué me creaste? Para verguear demonios. Para verguear, mi hijo. Hierro a la verga. Sí. Entonces, saco esa barajita, güey. Y empiezo a leerla, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos qué decía, carnal? Con poco a San Miguel. El modo de ataque, ¿no? San Miguel, yo te convoco, güey. A 60.000 de ataque combinados con los 15.000 de Gabriel. Me pelaste la verga, me pelaste. Como con la fusión. Quieras de vergazos. Taca, 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 taca. Pinche demonio acá como el zorro de Dora. ¡Oh, rayos! Ahí ya se va. Bien vergueado, bien toichado. Está, te hace, pone como algo contra el mayo. Fiste un rival muy decente. Es momento de despedirnos. Y Ricardo como el toño. El copa del sexo. Entonces, ya te metaste el rezo mamalón, güey. Ahí te va, carnal. Y soy bien honesto, güey. Ahí está mi carnal, güey. Y mi mujer. Yo soy muy escéptico, güey. O sea, por lo mismo, pasa algo, se escucha algo. Ah, la corriente de aire, güey, llegó. Y la pinche hipotenusa. O sea, siempre ha sido así, güey. Sí, pero buscar como que lado lógico, ¿no? Sí, claro, güey. Porque si no, me culo a cada rato, güey. ¿A huevo? ¿A huevo? Pues pende... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Protegues en la sangre de Cristo y la chingada! Y donde le empiezo a decir, güey, pues me arranco llore y llore, güey. La chile, me arranco llorando, güey. Y se me empezó a entrar a cortar la voz del sentimiento, del coraje, pero ya no me nacía maldecir, güey. Simplemente era un... Vete, por favor. O sea, vete, güey. Y las ventanas empezaron... Yo dije, pasa un tráiler, o sea... Al chile, güey, no... ¡Dile, mijo! ¡Pen, pen, pen! ¡Vete, acelerado! No, al chile, carnal, pues para no... O sea, para no crearme ideas de qué pedo. Entonces, seguía hablando, güey, y me empezaba a salir como humito de la boca, como si estuviera haciendo frío, güey. ¡Ay, güey! Y dije, ya, valí, verga. Al chile, carnal. Por no ver a Bimael. Y me enfermé. Y me hubiera traído un suéter. Salió la chichona del pronóstico y me apendejé. Valió verga, carnal, el chile, güey. ¿No has visto que la... No, no es cierto, amor. No es cierto. Le culas más a tu morra que al demonio, güey. No, ¿al demonio qué, güey? Mi vieja con un rezo no se va, güey. No, con un rezo no. Ah, que... Aunque es... Tu morra que... ¿Y quién es esta? Al cángel, San Miguel, la verdad que... Tú ves a Guimar... San Miguel me apela... Llega en tu roca, va... Tú, Miguel y Gabriel, la chingada... ¡Sú, madre! A los tres, clink, clink. Oye, carnal, pues empiezo a darle, ¿no? A rezar y a llorar y las pinches ventanas. Taca, taca, taca. Y ya nada más me acuerdo que... Escuché con el medio metro. Taca, 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 taca. Así las ventanas. ¿Dónde la pompis? La pompis. Taca, taca, taca. Esa es Miguel. La chacetita. ¿Vas a estar vestido de arcángel con la espada? Taca, 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 taca. Güey, nos van a cancelar por estos pinches arcángeles, güey. Ya veo a todas las señoras. No, hijos de la verga. Con eso no, ahora sí. Ahora sí mamaron. Ay, güey. Adelanto, adelanto, adelanto. Entonces, ya sigo con esa madre, se acaba el rezo literal en el amén. Y... ¿Y así? ¿Está bien? ¿Con madre, güey? O sea, no hubo vergasos, güey. No hubo contraataques, o sea, no hubo nada, güey. No hubo nada, ni carta trampa, ni nada. Ni carta trampa, nada. Ni tarjetita de salir de la cárcel, o sea, nada. No, no. Nada más me vi. ¿No te aplicó un pinche Yu-Gi-Oh! De que todo tramposo, de que no, tengo la carta, te vas a la verga. O sea, ya no pasó nada, güey. No, o sea, está todo manchado del boxer yo, pero... Sí, todo miado, güey. ¿De ahí paró todo el pedo? Va, ahí te va. Ok. ¿Te imaginas que en ese momento se apagan las luces y suenan la rola del Undertaker? ¡Oh, Dios mío! ¡Pudra! ¡Eder! ¡Es el segundo del Undertaker! ¡En WrestleMania! ¡Atángan a Eder! ¡Atángan a Eder! ¡Atángan a Eder! ¡Vérga, güey! ¡Vaya chingada y pues ya en su pedo! Es como cuando vas a Bioparque morrí, pues no vuelves de grande, güey. Sí, claro. ¡Ah, ah, ah! Entonces, un día estábamos viendo fotos ahí en el cantón, güey. Y pues ya mi sobrina habían pasado como un par de años, güey. Y donde estábamos viendo, dice mi sobrina, tita, a mi mamá, o sea, sí, no es la changuita, o sea, es mi mamá. Sí, 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 sí. De abuelita, güey, de abuelita. Sí, sí, sí. Dice, tita, él es el monstruo. ¿Quién era, güey? La Toña. Es el Eder en la cara. Ponte en serio, de que luego te van a comentar en TikTok. ¿Por qué se interrumpe el solo? ¡Está pendejo! Ponto que sí. ¿Quién era, güey? Entonces dice, tita, él es el monstruo. Y le digo, ¿quién, mi amor? Él. Dice, él no puede ser el monstruo, mi amor. Tú a él no lo conociste. Dice, pero yo me acuerdo, él estaba bajo las escaleras. Ya mi sobrina tenía 7, 8 años. Dice, él estaba bajo las escaleras. Era mi tío Ramiro, güey, que años antes se había suicidado, güey. ¡Ah, la verga, güey! ¿En la casa? No, él se suicidó en su casa, güey. Pero la última, como volvía en Estados Unidos, el último lugar que estuvo en México fue en nuestra casa, güey. ¡Ay, güey! Era el cuarto de arriba. ¿Lo retachó la migra? No, perdón, usted. Lo retachó la migra espiritual. Perdón. A ver, papi. Muy muerto y todo, pero... ¡Jota el pasaporte! Pues muy muerto, papi, pero no hay green card. No papeles, se parece en México. No papeles, te vas a la verga. Espantar a tu familia. Fantasmos mexicanos aquí, no. Y mi tío espantaba en español, güey. Hey, you, girl. ¿Qué? Aguase. ¿Qué te voy a contestar? ¿What happened to you to me, sobrino? Put a burbro to me. Entonces, pues pasa eso, güey. Obviamente, mi sobrina no conoció a mi tío, que era mi padrino, güey. Y, pues, queda como la anécdota ahí, ¿no? Al, no sé, al cabo de tres, cuatro meses, un día mi jefa nos habla, güey. ¿Qué habla con ustedes? ¿Qué pasó? Dice, estaba aquí en la casa, güey. Estaba dormida. Y llegó tu tío Ramiro. Y esa hija se la tornó con madre, güey. Dice, no, o sea, igual mi mamá, güey, si yo soy escéptico a esa morra, es... Si es de... Estás pendejo, mijo. Como señores de antes, de que nada, mi hijos son nada más, ¿no? Exactamente. Entonces, dices que yo estaba dormida y se sentí donde nada más me movió. Dice, no lo vi, pero escuché donde me dijo, o sea, estoy bien, güey. Discúlpame, ya me voy. Y llegar al baño, tío. ¿Va a pasar al baño? Y acabo de usar el baño. Güera, yo me quería quedar, pero Eder ya me corrió. Con esa pinche barajita. Mira, güera, yo venía a toda madre, pero el San Miguel me metió una vergüiza y ya no quiero. Y dile a Eder que lo espero de este lado. Dile que sin compas y sin espada. Y de ahí para el Real Canal, nunca nada. Ah, mamalo, pinche Eder. Gracias. Qué buena pinche historia, Eder. Qué buena pinche historia, güey. Gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Eder. Gran historia. Gracias, gracias. El tío, güey. El tío, güey. Ok, vamos con la última historia de esta noche. Una persona que se apuntó del público. Le siguen con un fuerte aplauso a la señorita Victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Victoria, un favorcito, ¿te puedes acercar tantito nomás para... ¿Así? Así, exactamente, perfecto, muy bien. Me emocioné y dije, ay, güey, invertimos bien lo que nos donaron en el live. Victoria, ¿qué quieres? Victoria, ya contigo cerramos esta gran noche. ¿Esta historia te pasó a ti? Pues es que ha pasado en la casa de mis abuelitos toda la vida. Toda la vida, o sea, ¿y toda la vida la has visto en diferentes etapas? Sí. Ok, entonces... ¿Todavía pasa? Sí. Actualmente... Ok, entonces, adelante. Bueno, es que esta es la casa de mi abuelita, porque mi abuelita cuando se murió, falleció, encontramos que tenía diplomados de esotería y satanismo y muchas cosas así. Entonces... O sea, ningún terreno las dejó, pero un chingo acá de... Entonces... Vergue problemas, ¿verdad? Sí, muchos también. Ok. Entonces, cuando yo estaba pequeña, me acuerdo que mi abuelita no dormía en el mismo cuarto que mi abuelito, o sea, tenían cuerdos separados, y en el cuarto de mi abuelito era uno que estaba conectado al baño con una pared. Entonces, si tú te acercabas al baño en la noche, escuchabas a mi abuelito hablar pedo con otro hombre, pero no había nadie, y él decía que era el diablo que le hablaba. Pero sí le escuchabas muy clarito la voz que él le decía que matara gente o que hiciera muchas cosas. O sea... Y mi abuelito se ponía bien pedo. Espera, Victoria, espera, espera. ¿Ustedes escuchaban a tu abuelo hablar con otro hombre? ¿Escuchaban la voz del hombre? Sí. Y el hombre le decía, a la verga a todos, a la verga a los marrillos. Todos están contra ti. Están contra ti. Casi, casi. Yo digo que por eso nos pegaba. Ok. También. Como los abuelos antes. Entonces. Claro, claro. ¿Ustedes lo escuchaban y nunca le preguntaban, abuelo? Sí, yo le preguntaba, me decía que era el diablo. ¿Ah, sí? ¿Ah, mi hija es el diablo? Sí. ¿Y lo estás viendo en un espejo? ¿Es el diablo? ¿Me pasa una chévere? Pero, o sea, ya bien mamadito el abuelo. Pues es que. No, normal, en la mañana, con un huevo. No, pues es que eso pasaba en las noches, más que nada. Cuando ya no escuchabas nada, estaba en su cuarto, así, solo, platicando. Y mi abuelita tenía muchas cosas de santería en su casa, también. Decía que veía un hombre y se aparecía también una mujer en la casa. Y, de hecho, a un tío lo mataron por desenterrar. En el sexenio del Borolas. No, no. No. Es que supuestamente había un oro enterrado y ya saben que dicen que el oro... ¿En la casa? Ajá, el oro es del diablo ya cuando ya está enterrado. ¿Y a tu tío lo mataron gente que buscaba el oro? Porque estaban desenterrando el oro. Y mi tío le dijo a mi abuelita que ya se iba, oye, si ya me voy, flaca, regreso mañana. Entonces, ahí en San Nicolás, antes de que se destruyera el canalón de Cristina Larralde, había una callecita. ¿Ahí por las puentes? No. Ah. O sea, ahí se vio que él se despidió de mis hermanos y todo. Y hace cuenta que lo empujaron. Se vio como que alguien lo empujó, pero no había nadie. ¿Al puente? Al arroyo. Al arroyo. Y no tenía agua y se descalabró y se mató. Lo que pasa cuando te descalabras, pues, en la mayoría de las veces. Puede ser. Sí, sí, sí. Y luego, o sea, entonces le adjudicaron esto que fue porque estaba buscando el oro de la casa. Sí, mi abuelita les había dicho que no lo sacaran, pero pues ellos querían sacar. Ok. Y luego mi abuelita le dio alzheimer y mediante eso ella empezaba a levantarse en la noche diciendo que veían niños que no la dejaban dormir. O que había un hombre que no la dejaba comer. Pero eso era cosas que ella ya traía de antes de todas las cargas que como no las decía cuando estaba cuerda y ahorita que estaba loquita así las decía. Bueno. La nieta del año. Por eso no me dejó terrenos. Pero chingos de demonios. Pero un chorro de trauma sí me dejó. Mira, qué bonito. A ver, aquí nomás para recapitular un poco y entender bien. Un punto. ¿Dónde está el oro? ¿Podemos ir? Mira, somos como cien ojetes. Va a ser cabrón que nos tiran a todos al arroyo. Si se mueren 50, mira, nosotros 50 tenemos pavo a navidad. Pero bien pobres. Es que ya vendieron la casa. Pero bueno, ya para... Pasó eso cuando usted... O sea, todo esto ustedes lo supieron cuando falleció tu abuela? Que ella tenía todo este... No, eso ya lo sabíamos desde antes. ¿Lo de santería? Sí. Ok. Bueno, perdón, pero era lo que quería llegar. Ah, porque ella me llevó a un templo... ¿Cuándo tu abuelita? ¿Cuándo tu abuelita? Ah, era... Es que mi abuelita me llevaba a mí un templo donde había siete personas que eran cuatro hombres y tres mujeres. Y a mí me volvían hasta atrás porque empezaban a hablar de esoterismo y a veces las mujeres hablaban como hombres y los hombres como mujeres y empezaban a rezar. Y luego mi abuelita me llevaba a comer. Bien progre el pedo, bien progre, bien woke. Pues que inclusivos los santerías. Inclusivos la santería. Pero, ahora, ¿qué comía? Nada, no es cierto. A veces pollito. Un pollito. Oye, pero, por ejemplo, pasaba lo de tu abuelo con el hombre, tu abuela les decía cosas que veía a los niños. ¿Tuviste alguna vez algo? Sí, yo veía a un soldado y a una viejita en la casa. Dicen, ahora que lo mencionas, dicen que siempre cuando ves soldados hay oro cerca. Sí. ¿Sí, verdad? Sí, es una leyenda muy bitémica, ¿sí es cierto? En el soldado se escuchaban las cadenas cuando caminaba en la noche o se escuchaba a una viejita porque también teníamos un cartón arriba y se escuchaba que bajaba bastoneando y gritando. ¿Y qué decía la viejita? Como llorando de lamento. ¿Nunca se escuchaba a un viejito cuando llora? Como si le pegaras, ¿en serio? Me duele la verga todo. No sé, no sé, algo de viejito. Ya no puedo mirar. Ya me cagué, mierdas. Más o menos así, pero un poquito más fuerte. O sea, un lamento, un lamento de dolor. Sí, así se escuchaba. Y a mi hermano, una vez se iba a decapitar en la casa. Ok, ¿en qué momento pasamos de comer pollito que tu hermano se iba a decapitar? O sea, ¿por qué? Carla, yo todavía me estoy sobriendo el Kentucky, güey. ¿Tú hermano se iba por accidente o él? No, es que la casa tenía láminas arriba, en el techo. Entonces había un patio que conectaba dos cuartos. Entonces mi hermana y yo vimos que pasó como que un pájaro muy feo, muy grande, cerca de donde estaban las láminas y las movió. Y justo cuando mi hermano se agachó le pasó una por aquí. ¿No le cortó ni nada? No, nada, nada más pasó. Y casi, casi se mata. Pues sí. O sea, sí. Eso pasa, Victoria, cuando la cabeza se quita del cuerpo, la cabeza se muere. Yo tengo otros datos. Ok, entonces, ¿tu hermano que se muere? No. O sea, ¿tu hermano casi? Casi. Sí, tiene cáncer. Tiene cáncer de estómago. Ya le quitaron dos tripas. Ok. O sea, ¿dos tripas de estómago o dos tripas literal? Que ya le quitaron dos tripas. Ok. Ok, pero ¿el cáncer se lo adjudican a algo de la casa o muy mala suerte? Es por mi abuelita todo eso. Ella trajo todos los trabajos que ella hacía, los puso en la casa. Usted está lidiando con todo el karma que ella dejó. Sí, porque me acuerdo cuando desmantelaron la casa, encontraron una malformación de velas negras y rojas con listones, cabello y dientes con los nombres de ella y mi abuelito. Verga. O sea, que ella le ponía el diablo a tu abuelo. A todos, encontramos muchas cosas. ¿Tu abuela nunca les daba de qué, mijo, te quiero? Nunca les daba así de que, oye... ¿Te imaginas salir con ella a comer? ¿Vas a mamar un día, mijo? ¿Te gustó el pollo? Qué bueno, porque va a ser el último, ¿no? Al tiro. ¿Y alguien más de tu familia ha sufrido consecuencias, aparte de tu hermano, lamentablemente, y de... Mira, mi hermana, mi hermana, este... Sí, te parece algo muy cruel. Eh, güey, ya no sé si es una historia, güey, Yu-Yin. ¿Mi hermana explotó? Ay, mi hermana, que no. No. Se la comieron los gatos. Se la comieron los gatos. ¿Qué le pasó a tu hermana, Victoria? La llevaron a un templo y estaban rezando y empezó a levitar. No mames. ¿Hay video o algo así? ¿No? No, pues yo no sé. Pero ya que grabaste. Es que fue en un live, como que ya se borró. ¿Y la queso? ¿Y la queso? ¿Y la queso play? Le dije, no estoy soportando, panzona. Como tú no levitas, panzona. Como tú no levitas, panzona. Sopo, soporta. ¿Y le evitó a tu hermana? ¿Y le pasó algo después de eso? Sí, ella quedó traumada. Digo, nunca levitado. No sabré decirte si hay traumas, pero... Y ella decía que también veía como que un niño, un duende en su casa porque también su hijo, mi sobrino chiquito, lo veía debajo de la cama o así que... ¿Y tu sobrino alguna vez tuvo algún acercamiento en casa de tu abuela o simplemente random le apareció? No, nada más se apareció. ¿Han salado? Ajá. ¿Alguien más de tu familia que...? ¿No hay uno que dije, no, pues yo acabo de ingeniería civil? ¿Uno que tenga buen final? No. Ah, bueno. ¿Y tú, Victoria? ¿Tú cómo estás? Oye, ¿qué hice de tu vida? Ay, qué padre que me pregunte. ¿Cómo te ha ido, no? Bien, pero fíjate que a mí me pasaba mucho que se me aparecía el espíritu de un hombre y como que me quería matar. O sea, me ahorcaban. ¿Eran noches? Ajá. ¿Los viernes? A veces. Duda, ¿eh? A veces eran entre semanas. Vamos a retomar esto. ¿Tuviste alguna vez alguna marca o así de que te agarrara o te sigo? Ah, una vez me salieron unos rasguños en la espalda. No. Normal, normal. Martes. Este, no. Pasa mucho. O sea, bueno, no pasa mucho, pero se le llaman, no sé si me equivoco, los incubos. Incubos son los demonios que poseen mujeres, sucubos son las demonias. Pero no, no pasaba nada de coitorreo. Era todo. Y tu pinche culo, coitorreo. ¿Cuántos años tienes? Discúlpame. 23. Pero agarrando el pedo. Pero bueno, o sea, no tiene que haber una posición sexual, solamente una posición de que te domina. Ah, sí, porque también empezó. Un día que estaba con mi mamá en la casa, empezaron a aventar sartenes así de la nada. Ah, güey. Y yo dije, guau. Y guau-meau. Oye, Victoria, ¿han ustedes... O-meau, o-meau, no sé. I-Qui-ri-qui. ¿Ustedes han alguna vez tratado o buscado alguna solución para todo lo que les saco engoja a ustedes? No. Hace la vida más llevadera. Hace la vida para vivirla. Eder, pásame la tarjeta, mamalona, por favor. Pásame la de El San Mike. No, porque nos dimos cuenta que eso no servía porque mi abuelita usaba tanta protección con ángeles, con Dios y todo. Y eso nunca quitó nada. Era la Messi de la... Era la Messi. Era la Messi. Ella encaraba. Ella encaraba. Estoy loca, tu morra, güey. Yo me voy con parís. Es que ella quiere ir a lleno en el programa. Actualmente, entonces, de todos estos sucesos, de todos este encaramiento. Encaratita, encaratita. ¿Qué es lo que les ha pasado actualmente? Actualmente, a mí me pasaba que una persona me hablaba en sueños que ya sabía lo que iba a hacer y que me iba a morir. Pero porque yo conocía a esta persona y esta persona hacía magia negra porque me tocó ver lo que mataba palomas, que tenía sangre de cerdo, que tenía muchas máscaras de allá de Veracruz, que tenía así muchas... De Veracruzano. Un altar. Y en específico, del puerto Jarocho. Y de que a veces iba al panteón a desenterrar huesos para hacer trabajos. ¿Y esta persona la conoces por tu abuela o la conoces por aparte? No, por aparte. ¿Y él no hacía de qué? ¿Tu abuela? No. Era la mera machín. No, tu abuela mera... No, eso me voy muy aparte. Mucha después. Bueno, entonces, no sabemos qué tanto es de tu abuela o qué tanto es muy mala suerte, Víctor. No, no es cierto. Esperemos, pues, te caiga la lotería o algo, pues, ¿sabes? Que te ganes una promo en el cine, no sé. Ojalá que me den un aumento si me están viendo desde el trabajo, por favor. ¿Dónde jala? No voy a vivir mucho. ¿Quieres decir dónde jalas? No. Ok, perfecto. Teleperformance. Teleperformance. Sí, cuando la gente no quiere decir, es ahí. Pues, Victoria, muchas gracias por tus historias. Fuerte aplauso para Victoria. Gracias.